Hay un ranchito puntano allá por los pasos malos Entre el canto del yastay y el silencio de las sierras Tus manos buscan al sol como los niños que sueñan Tus manos buscan al sol como los niños que sueñan ¿Dónde está el indio dormido? Un sueño de tantos años Naturaleza y frescura, a ustedes están esperando Las manos de dos amigos, de Anita y del Negro Garro Las manos de dos amigos, de Anita y del Negro Garro Noches con guitarra y vino, costumbre de los serranos Cuentos ambas chacareras, cuequitas, tonadas, gatos Y así le cantamos al indio pa' no olvidar el pasado Y así le cantamos al indio pa' no olvidar el pasado Dicen que quedó dormido esperando a su amada Por eso anda Manuelina bailando en las madrugadas Y se pierde por las noches en Pantanillo, Piedra Blanca Y se pierde por las noches en Pantanillo, Piedra Blanca Aquí destruilan cantores de corazón musiquero Por eso en las madrugadas, con vinitos muy adentro Las coplas caen maduras, como destellos del cielo Las coplas caen maduras, como destellos del cielo Noches con guitarra y vino, costumbre de los serranos Cuentos ambas chacareras, cuequitas, tonadas, gatos Y así le cantamos al indio pa' no olvidar el pasado Y así le cantamos al indio pa' no olvidar el pasado La ra 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 Gracias por ver el video.